Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Regar, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Chase Express. Aquí estamos en la pantalla de inicio del CD número 2. Vamos a darle a cargar partida. Vale, venga. Bueno, ya sabéis que hemos... Bueno, tenemos que citarnos con Boris, el jefe de los caballeros del apocalipsis. A Cristina le hemos mandado al coche número 4, creo que es, ¿no? Para que intente buscar al secretario del embajador y a nuestro compañero. Ya sabéis que han desaparecido. Aquí la habéis corriendo. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir nuestra marcha, vamos a ir para allá. Vale, y antes de nada, a ver cómo llevamos. En cuanto podamos, voy a coger alguna otra arma porque me he quedado antes, bueno, me he quedado más adelante cuando empecé a grabar este video sin munición. Me ha tocado repetir. No tengo billete. Me ha tocado repetir, ya digo, me he quedado sin munición, no he llevado ningún otro arma. Así que nada, vamos a ver qué podemos llevar. La ametralladora. Vale, entonces, es lo de las alas de fusil, vale. Esto, ¿no? A ver si tenemos más. O será este. A ver si tenemos más. No. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, que te den, tío. No voy a gastar munición, toda la... Bueno, voy a intentar gastar la menos posible, ¿vale? Vale. ¿Aquí había algo? No, aquí no hay nada. Vale, y no tenemos, hay que cargar el arma. Ya os dije que en este juego, la verdad es que la munición escasea, pero que da gusto, eh. Da gusto, da gusto, tío. Comparado con el modo normal de otros juegos de este tipo, hay que andarse con mil ojos, eh. ¡Adi, U! ¡Adi! Seguimos en Stuttgart. Ah, mira, aquí teníamos también para haber cogido el arma y no había gasto munición con el otro capullo. Bueno, vamos a pasar deprisa, que son minas antipersona y como no se exploten... No va a dar gusto, eh. Por ahí no podemos pasar. Vale, se oye el sonido de otro tren. Sí tela lo que viene aquí, eh. Estoy claro que el cabrón este es el que me ha dejado sin munición. También es verdad que se me ha escapado a mí alguna bala por ahí perdida. Que no le ha dado, pero bueno. Vale. Y bien, ahora sobre todo cuida con las balas, eh. Hay que aprovecharlas al máximo. Bueno, ahora que llevo un fusil, pues más o menos me puedo remitir margen, pero aún así... No es bueno tampoco malgastar, ¿no? Cuanta más... Ay, que me lío, perdón. Cuanta más balas tengamos, mejor. ¿Qué pasa con tengo? No hay nada. аль arbeitet a marcha! No hay nada. Somos tratamientos los títulos de fech Orlando! ¡Cantos murió! ¡Eh, no te caigas! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! A todo lo que me resfría con las balas perdidas, tío. No, 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 no. Vamos a ver cómo voy de munición. Vamos a ir aquí un poquito a poco. No. Tonto, tío. No. 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 No me jodas, también tiene casualidad, ¿eh? Vale, vamos a ver si me dejan ir a guardar algún sitio. Vaya puta casualidad, tío. Esto sí que manda huevos, ¿eh? Vaya, mira, estamos aquí al inicio. Ya no va a tener... Es tontería de no haber aquí más armas. No va a tener... No va a tener... No va a tener... No va a tener... ¡Alto! Por lo menos me has dejado algo... ¡Munición! ¡Menos en nada! 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 Parece... Perfecto Vale, gente, pues vamos a dejar aquí el capítulo Este ha sido corto 17 minutos, 18 más o menos No va a llegar a más No tengo mucho tiempo hoy para seguir grabando Pero bueno, no hemos avanzado Mucho en la historia, bueno, no hemos avanzado prácticamente nada Hemos llegado justo aquí Al vagón 11, hemos quedado con Boris en el 12 Pero bueno Hemos asistido a un combate Contra un jefe de nivel Bastante intenso, ¿no? Un jefe muy muy duro Y habría que ir poco a poco Ir saltando del tren en tren, ¿no? Mientras les disparábamos Y nada, vamos a dejarlo Justo aquí La verdad es que de pistola He hecho una puta mierda, porque no llevo Nada de balas Nada, solo llevo La ametralladora De lo que tenemos aquí Que son 60 balas No sé si voy a encontrar algo más Por el camino al siguiente vagón Esperemos que sí, ojalá Porque si no vamos mal Para Enfrentarnos a Boris Y nos enfrentamos a él Pero vamos, ¿no? Cuando nos ha citado Imagino que Una charla simplemente no vamos a tener Así que nada, gente Vamos a dejarlo aquí Ha sido corto, pero bueno Espero que os haya gustado el capítulo Así lo veis en un momentillo también Y creo que de ganas de más, ¿no? Que se van a empezar a poner las cosas así Bastante interesantes Pues nada, gente Muchísimas gracias como siempre Por haber estado ahí Esto a 20 minutos Ya sabéis Botón me gusta, por favor Ayuda muchísimo Así que por favor darle Comentarios todos los que queráis dejar Ya lo sabéis Escribirlos todos Y nada más, familia Nos vemos en el siguiente vídeo De Chips Express Pues venga Un abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!